Muchas gracias. Pues estamos en vísperas ya de Navidad. Estamos en una novena prácticamente de que llegue la Navidad y hace poco participaste en una conferencia que me da mucha atención el título, ¿no? De esta, creo que se ha dado mesas de discusión también sobre la miseria del hombre sin Dios y la grandeza del hombre con Dios, ¿no? Nos podrías hablar un poquito al respecto porque creo que viene muy al caso, te voy a decir, porque hay en la idea general, social, y últimamente lo he escuchado más, que hay muchos guadalupanos que no son católicos, por ejemplo, ahora que fue 12 de diciembre, gente que celebra Navidad y no es católica y honestamente yo no logro entender muy bien cuál es la celebración, pero que me da gusto, que no obstante se dejan arrollar por ese sentimiento. Entonces, por eso me llamó la atención este título, cuéntanos. Me invitaron a platicar sobre el pensamiento de Pascal, que es un autor, yo me dedico al estudio sobre todo de la filosofía moderna, y dentro de los autores que estudio y que le he dedicado algo de tiempo es a Pascal. De hecho, la conferencia que edita está en otro libro que publicamos con la editorial Tirano Blanche, se llama Dios y la filosofía, es un libro que edité con la doctora Livia Bastos, y el capítulo que está ahí, que fue lo que compartí en la conferencia, es un capítulo sobre Pascal, y Pascal tiene esta idea. El hombre, sin Dios, descubre su vecuidad, se ve necesitado de Dios, y solo con Dios logra comprender su grandeza. Entonces, Pascal tiene una idea bien interesante, el hombre es un ser paradójico, que siempre está entre esos dos extremos. Entonces, por un lado, cuando se compara frente al universo, descubre que es nada, no es polvo cósmico, es unanimidad, pero al mismo tiempo se da cuenta que es el único ser que es capaz de darse cuenta de eso, y que eso mismo ya constituye parte de su grandeza. Dice, por más que sea una caña, es una caña pensante, ¿no? Dice Pascal, esta expresión que a mí me gusta mucho, es muy bonita, ¿no? Siendo una caña, que es una caña, es una cosa insignificante, ¿no? Frente al universo, en una nebulosa, ¿qué es el ser humano? Pues es una nada, es una vacuidad. Por eso, Pascal, digamos, maneja siempre esta dinámica entre lo grande y lo pequeño, entre, por ejemplo, hay algo que yo le he llamado la paradoja de Pascal, porque Pascal dice, por un lado, nosotros tendemos a buscar la felicidad a través del ajetreo, de la diversión. O sea, queremos todo el tiempo estar entretenidos. ¿Por qué? Porque nos parece insoportable la tranquilidad, el estar tranquilos en un espacio solos. ¿Por qué? Porque eso, el estar en el momento en el que nosotros estamos solos, nos vemos orillados a tener que pensar sobre nuestra propia existencia, y eso nos lleva a darnos cuenta de esa vacuidad, de ese ser necesitado. Pero al mismo tiempo, en ese espacio de tranquilidad, ahí es donde nosotros descubrimos la auténtica felicidad, ¿no? Y entonces estamos siempre en una especie de contradicción, ¿no? Porque por un lado, dice, queremos la tranquilidad por agitación, ¿no? Queremos, queremos, nos, estamos todo el tiempo huyendo, digamos, de esa tranquilidad, porque la tranquilidad, el aburrimiento nos parece insoportable, y al mismo tiempo, ahí es donde realmente descubrimos nuestra, nuestro auténtico ser, nuestra grandeza. Entonces, ahí está el misterio del ser humano, ¿no? Tratar de comprender ese misterio, dice Pascal, pues no se puede hacer sin Dios. El hombre siempre está necesitado de Dios. Pero necesitado de un Dios que además, Pascal se da cuenta de una cosa. Nosotros, y Pascal está pensando en el contexto en el que vivió, que la revolución científica, de hecho, Pascal logra discutir con Descartes en algún momento, Descartes sale enojado cuando lo va a ver, porque Pascal se da cuenta de que por más racionales que somos, la razón no lo es todo. Y de ahí esa famosa frase que después toma Antoine de Sanaxupé ahí, ¿no? En el Principito. Principito. Las razones del corazón, y Pascal justo está pensando en eso, ¿no? Sí, sí, sí. El ser humano que está buscando las grandes demostraciones, las grandes pruebas de la existencia de Dios, y en el fondo dice, eso por más razones que uno le pueda dar, si no hay corazón ahí, el corazón, hay algunos investigadores que dicen, bueno, es como si fuera, como, el corazón no es nada más una cuestión de feeling, ¿no? De tener una, no es algo, no es una intuición mágica, por decirlo así, el corazón es más bien una especie como de sensibilidad especial al mundo, ¿no? Diríamos hoy, este, por ejemplo, algunos armeneutas como Jean Grondin han manejado este concepto, ¿no? La, el sentir el mundo, ¿no? Cuando a uno hay cosas que uno no sabe explicar, pero que te hacen sentido. Sí, sí, sí. Esa sensibilidad especial. Pascal, me parece que cuando habla del corazón, está hablando de esa sensibilidad. Y fíjate cómo somos, nosotros queremos razones, pero nosotros no podemos tener fe si no encontramos esa sensibilidad, esa sensibilidad para descubrir a Dios. Por eso Pascal postula, que no es una idea que solo Pascal postule, pero que Pascal lo postule de una forma muy particular, la idea de un Dios escondido. Un Dios que se esconde y que a veces se deja ver, a veces lo tenemos que descubrir, lo tenemos que ir develando y que eso, digamos que lo tenemos que ir, tenemos que ir generando esa sensibilidad para poder comprender los grandes misterios de la fe. Bueno, Pascal es un autor que fue muy marcado, digamos, por dos experiencias religiosas muy particulares, al grado que él mismo, después de lo que sus biógrafos le llaman como la segunda conversión, él mismo en su chaqueta se cosió una oración, que es el memorial de Pascal, que es muy famoso, está incluido dentro de los pensamientos de Pascal, casi al final. Y él siempre llevaba esa oración como recordatorio de que la razón no es la explicación última, no todo lo podemos dejar a la razón, sino que siempre hay algo que rebasa la razón, que solo se puede comprender desde una cierta sensibilidad especial, diríamos, por llamarla de alguna forma, ¿no? Es el corazón. Por supuesto. Y fíjate, esto llevado, o más bien traído a la actualidad, sigue tan vigente como entonces, porque me haces pensar en estas crisis que hoy se ven de manera muy firme y clara en los jóvenes, incluso desde millennials y para abajo, o sea, los más jóvenes, que veo constantemente, podemos apreciar en redes sociales, están en búsqueda de algo que les dé paz, de conectarse, he escuchado mucho esa expresión de conectarme con, pero no saben con qué, se quedan con puntos suspensivos, quiero conectar. Y he escuchado mucho esto y buscan cuestiones un tanto esotéricas, se van hacia que si la naturaleza, que quiero conectar con el cosmos, digo, ¿qué te estás refiriendo con el cosmos? Quiero liberar, estar en sintonía con la naturaleza y las energías, y se van por otro lado, cuando no se están dando cuenta que lo que realmente están experimentando es esta necesidad que Pascal ya advertía, y que es innegable e irrenunciable, pues desde que el ser humano es ser humano pensante, ¿no? No, totalmente. Por eso dice Pascal, uno, la causa, la mayor causa de la infelicidad es que no sabemos estar tranquilos en un cuarto. Sí, claro. Porque estar, y eso nos pasó en pandemia, ¿no? Estábamos encerrados en nuestro cuarto, y ahora ¿qué hacemos? Porque estamos acostumbrados al ajetreo de la vida, del día a día, donde todo el tiempo estamos corriendo, haciendo cosas urgentes, cosas que son ya, y no sabemos estar tranquilos, y el estar tranquilos, bueno, Vania, tú lo sabes muy bien, pero una de las, digamos, la filosofía surge del ocio, ¿no? De alguna forma, porque en ese momento en el que ya no tenemos nada que hacer, es cuando nos empezamos a hacer preguntas que nos llevan a cuestionarnos sobre cosas fundamentales, y qué más fundamental que las cuestiones existenciales, ¿no? Sí. Por eso dice Pascal que nos parece insoportable, porque nos obliga, de alguna forma, a hacernos ese tipo de preguntas, y a tener que profundizar sobre nuestra propia existencia, tener que profundizar sobre nuestra propia vida, y ahí es donde ya no todo el mundo le parece agradable, pero que cuando uno toma en serio ese tipo de preguntas, son las grandes preguntas que se ha hecho la filosofía desde siempre, uno le encuentra más sentido a las cosas. Sí. Sí. Sí.